Muy buenas noches, lunes 28 de mayo, tiempo para la jornada en una jornada en la que vamos a comenzar ya a hacer balances porque la temporada en muchos deportes está llegando a su fin y en otros ya lo van a hacer en las próximas semanas. Es el caso de las chicas de la Ávila Sala que todavía sin competición pero siguen con sus entrenamientos y creo que hasta esta semana no van a cerrar y se van a marchar con unas merecidas vacaciones. Antes de que se vayan ya nos acompañan y les vamos a dar la bienvenida, son su entrenadora Mercedes Gómez, más conocida por todos como Peque. Mercedes, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y junto a ella una clásica ya, una veterana, Tamara Cantero. Tamara, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Teresa. Y junto a ellas, Teresa Ávila, muy buenas y bienvenida. Bueno, como decíamos Peque, la competición ha terminado pero todavía estamos trabajando, ¿no? Sí, la competición terminó el anterior 5 de mayo, sábado, y bueno, no queremos parar de golpe, es bueno seguir por lo menos mayo activos porque al final nos incorporaremos de nuevo en agosto y por no tener un largo parón. ¿Qué balance hacemos de este temporadón en el que habéis quedado subcampeonas de la competición solo por detrás de Universidad de Salamanca? Pues la verdad que es muy satisfactorio, como te puedes imaginar, yo creo que ha sido una competición sobre todo emocionante y muy ilusionante porque hemos estado hasta final de temporada con posibilidades de quedar ahí segundas, que al final es lo que hemos conseguido, pero incluso hasta el último partido que pudimos acabar hasta cuarta posición. ¿Lo esperabas, Peque? Pues podía pasar cualquier cosa, al final era un partido decisivo donde podíamos acabar segundas o cuartas y bueno, creo que nos merecimos este segundo puesto que es lo que hemos logrado, así que muy contentas. Y a principio de temporada, en pretemporada, cuando te pones al frente del equipo, no sé si te marcaste un objetivo o te imaginabas llegar en el mes de mayo donde habéis llegado. Pues bueno, nuestro objetivo principal era mejorar la campaña anterior donde yo me incorporé un poco como colaboradora con José, el chico que lo estaba llevando al equipo y bueno, hablando un poco con los compañeros que me echan una mano con el equipo, creíamos que teníamos equipo para estar en los tres primeros puestos. Es verdad que el primer clasificado al final lo ves como muy lejos y bueno, quieres ser un poco humilde y dices no sé si lo podrá alcanzar, pero a medida que va pasando la temporada, pues hemos visto que teníamos opciones. Tamara, a nivel vestuario, ¿qué nota ponemos la temporada? Bueno, un 10, sí, porque hemos sido, yo creo que lo que nos ha hecho que hayamos tenido tan buenos resultados ha sido que hemos sido un equipo, o sea, en todos los sentidos, en los partidos, en el vestuario, en los entrenamientos, no faltábamos ningún día entrenar, si faltábamos era por un motivo de trabajo, que no podíamos cambiar de alguna manera, pero yo creo que eso, el equipo que ha sido un equipo muy unido y es lo que nos ha hecho con esa ilusión y con esas ganas salir a competir pues toda esta temporada tan grande. ¿Ahí crees que ha estado la clave? Yo creo que sí, además es que somos un equipo que mezclamos pues eso, la veteranía, en mi caso, que tiro del equipo aportando mi experiencia, otras compañeras como May, hay muchas chicas Gemma que llevamos casi toda la vida en esto, y luego desde Irenia, la portera, la chiquitita de nuestro equipo, y no sé, ha sido una mezcla pues muy buena, entre todas yo creo que sumamos, nos vamos complementando y hacemos un gran equipo y ahí han estado los resultados. Y bueno, con el cuerpo técnico también que hemos tenido, hemos tenido un gran cuerpo técnico, con Pekka aquí en la cabeza, nuestra preparadora física, Sasa, que nos ha tenido dando mucha caña durante todo el año, y pues eso, evitando lesiones, no sé, Zipi entrenando a las porteras, no sé, creo que ha sido un bloque muy bueno. Teresa, ¿cuándo creísteis que esto iba en serio y que, bueno, eso no era utópico el poder quedar entre las tres primeras? Bueno, la verdad es que desde el principio de temporada vimos que la cosa iba a ir en serio, pues como ha dicho Tamara, por la preparación física de Sasa, las técnicas de Pekka y Zipi, ya veíamos que la liga iba a ser dura y que íbamos a intentar competir para llegar a la mejor posición. Y nada, pues ya los últimos partidos nos veíamos ahí arriba, luego tuvimos un pequeño pinchazo que nos hizo bajar un poquito, pero siempre hemos estado con la cabeza fría y seria viendo que podíamos mejorar nuestros resultados y llegar a un buen puesto. ¿Y el secreto del vestuario? El secreto del vestuario creo que es como dice Tamara, la unión, que somos como una pequeña familia todas, que al final es lo que te hace ser fuerte y confiar en tus compañeras y que eres capaz de lograrlo. Peque, y tú, bueno, compañera de muchas de ellas, pero claro, ahora toca estar en el otro lado, ¿complicado? Sí, en cierta medida sí, lo que pasa que creo que valorar más o eres capaz de ponerte en la situación de la jugadora en este caso. Entiendes muchas posturas, situaciones, pero tienes que verlo desde el otro lado del entrenador y creo que al final, mientras ellas entiendan que hay que priorizar el equipo antes que lo individual, pues creo que es, como bien has preguntado cuál era la clave del éxito, yo creo que han antepuesto el grupo a ser algo individual, por así decir, es verdad que tenemos jugadoras que son clave, por así decir, que despuntan, pero el éxito del grupo ha sido que hemos sido un equipo y al final todas han aportado algo. Entonces, bueno, pues desde la situación de entrenadora tratas de entender muchas cuestiones y tratas de ser un poco permisiva y al final pues también te toca a veces poner mano dura, pues porque no se pueden pasar ciertos límites, claro. Y la tiene, la mano dura. Sí, sí, sí. Sí, es una gran profesional, o sea, creo que ella ha aportado ese punto también de calidad de su experiencia como entrenadora en el mundo del fútbol que ha pasado al fútbol sala. Es que ella tira un montón del equipo, entonces yo creo que esa implicación, tanto de ella como de Sasa, de Zipi, ver que ellos están tan implicados con nosotras es lo que nos ha hecho a nosotras también implicarnos mucho con el equipo. No quiero decir que anteriormente los otros entrenadores que habíamos tenido no lo hayan hecho, pero sí que es verdad que como con PECA ser chica al haber estado en nuestro lugar como que empatiza más con nosotras, hay una complicidad diferente. En lo que se iba a preguntar, que si también, bueno, pues ver la figura femenina también del banquillo eso pues también da como más confianza, pues eso, ¿no? También reconforta más, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es como que ella sabe lo que está pasando y además que ha estado en nuestra posición, que al estar en los dos sitios y como dices, las mujeres somos más complicadas y ella nos entiende más que a lo mejor una figura masculina. Comentabais en la unión, la gran familia que habéis formado y no nos podemos olvidar de la calidad que han tenido tus jugadoras que además la máxima goleadora de la competición, Marta Delgado, es una de tus jugadoras. Tampoco lo podemos odiar. Sí, sí, al final, bueno, ya lo comenté un día también, bueno, realmente destaca a Marta porque es la que hay un ranking, un baremo y ha sido ella, pero es verdad que aparece también Gema, aparece Tamara, aparece Irene, Marta, es decir, que es que al final tenemos muchas jugadoras que son las que han ido sumando goles y están dentro de ese ranking. Entonces, bueno, es verdad que tenemos calidad, al final nos lo hemos creído y hemos conseguido esta segunda plaza que nos sabe a un éxito total. Lo que pasa es que ahora hemos puesto el listón muy alto para la temporada que viene, ¿no? No me suspiréis, pero... Pues, la verdad que sí que asusta un poco porque siempre aspiras a mucho y una vez que lo consigues el mantenerse es muy difícil, entonces sí que tienes ese pequeño miedo de lo haré igual o bajaré el listón, entonces, bueno. Porque el pensamiento y el objetivo peque, nos mantenemos el cuerpo técnico y mantener a la mayor parte de las jugadoras que podamos, ¿no? Pues, al final, si algo ha funcionado bien, pues, ¿por qué vamos a cambiar? Yo, claro que quería contar con todas, el bloque técnico más o menos seguiremos, la verdad que habrá algún cambio, alguna incorporación, y en cuanto a las jugadoras, en principio seguirán todas, salvo a lo mejor alguna pequeña baja, pues, como es el caso de Irene, que la tienen que operar y puede que tengamos alguna incorporación, pero tampoco va a ser un cambio radical. Creo que el éxito ha sido el grupo, entonces vamos a procurar mantenerlo y que si viene alguna incorporación, que sea siempre para sumar. Teresa y Tamara, pues, a seguir compaginándonos, ¿no? A seguir haciendo lo imposible para llegar a las obligaciones, al trabajo, pero no podemos dejarlo. Sí, al final nos han convencido, somos fáciles de convencer. Sí, ahora que se iba a decir que no nos lo llamamos otra vez. Sí, es que al final es eso, tú sales de trabajar y, bueno, vas a hacer algo que realmente te gusta y entonces te llena, estás con tus amigas, estás haciendo algo que es un sacrificio, es un esfuerzo, pero que merece la pena. Sí, al final es una vía de escape, salir un poco de tu mundo de trabajo y desconectas. Y además estáis muy implicadas, hace unas semanas, Peque, hacíais esa jornada de fútbol adaptado, porque, como decimos, estáis muy implicadas en el proyecto del fútbol femenino, del deporte femenino y en un deporte para todos. Sí, la verdad que, bueno, agradezco sobre todo la presencia de muchas de ellas, las que no pudieron estar también apoyaron mucho en la organización y es verdad que estamos tratando de hacer crecer el fútbol sala en Ávila, tanto a nivel base como femenino y fútbol sala adaptado, que fue la jornada que realizamos. Muy satisfechos y muy contentos porque queremos dar cabida a todas esas personas que a lo mejor no tienen un hueco y la verdad que es muy bonito, disfrutamos mucho con todos los participantes, fue una jornada muy satisfactoria, llena de, pues por lo menos, a lo mejor 50 participantes y que llegaron a ser. Y ahora, pues queremos lanzar otra con el fútbol sala femenino, nos gustaría hacerlo también en Ávila y esperemos que desde Ávila y provincia, pues se animen también... ...un poco de impulso al fútbol sala, que a lo mejor es el hermano pequeño del fútbol y le queda camino por recorrer. Tiene mucho camino por recorrer, Tamara, y además dentro del mundo de las personas con discapacidad, tú muy metida en él, tú muy involucrada, es muy importante hacer un deporte inclusivo para que llegue a todos. Sí, de hecho en Ávila Sala participa una niña con discapacidad auditiva y en muchas ocasiones sí que les doy pautas de cómo comunicarse con ella, de enseñarles pequeños signos, ella está totalmente integrada y luego ahí están los chavales con capacidades diferentes y lo que comentaba Peque, en la jornada se lo pasaron fenomenal, cuando les tocó jugar contra nosotras, por ejemplo, estaban como muy emocionados, muy picados, se picaban mucho con nosotros, en cuanto metían un gol, lo celebraban como si hubieran metido un gol al Real Madrid, o sea, fue muy chulo y bueno, pues intentar eso, fomentar el fútbol Sala y hacer llegarlo a todas las personas y al final que no haya barreras. Ojalá que entre todos lo consigamos, porque la verdad todo el mundo sabemos las características y las cualidades que aporta el deporte, que todo el mundo pueda disfrutar de él, ese sería el fin y la meta final. Como decíamos, todavía no estáis de vacaciones, pero no os habéis ido, pero ya sabemos cuándo vais a volver al trabajo, esto es un no parar, ¿no? Sí, la verdad que tratar de desconectar, pero al final es muy reducido. Yo personalmente sí que quiero ya un descanso, porque no es solo ellas, yo lo veo también desde la parte de jugadoras, ellas van a divertirse, a entrenar y tú al final tu trabajo es diferente, porque tienes que preparar muchas cosas, no solo el ir a entrenarte, que también te diviertes, el ver cómo ellas progresan, pero la preparación requiere mucho tiempo previo y bueno, unas vacaciones para descansar, desconectar y coger nuevas ideas siempre van a venir bien. Ahora la incluimos en las pachangas, ella ya está ahora jugando así un poquito, hago lo que pueda. Hombre, también tiene derecho. Claro, por eso. Que para mediados de agosto, ¿no, chicas, empezamos? Sí, para después de la fiesta del 15 de agosto trataremos de empezar y dependerá mucho del inicio de liga, porque si bien competimos en liga regional de nuevo, porque estamos a expensas un poco del ascenso de la USAL, o si surge la oportunidad de competir en segunda división, pues posiblemente la liga empiece antes. Pero hasta que esos cambios no estén, nada, pues a ver qué decir. Estaremos un poco todavía expectantes hasta finales de junio, que son las inscripciones, y bueno, si surge alguna llamada, pues pensaremos... Que nos mantengamos a la categoría, ¿no? Sí, sí, eso, y si subimos, ¿qué? Buscar un patrocinador fuerte. Sí, porque hace falta. Sí, ya una segunda división de fútbol sala, pues al final te requiere más desembolso, por así decir. Y a nivel económico, eso en nuestra ciudad es la principal preocupación, el principal problema con el que se encuentran muchísimos clubes. Sí, porque realmente sí que es verdad, antes en otras épocas sí que había, pues bueno, pues empresas de construcción, etcétera, había más movimiento económico, y era más fácil acceder a ciertos patrocinios. Ahora es muy complicado, o sea, ahora son pequeñas colaboraciones que vas consiguiendo, el pequeño comercio de Ávila, pequeñas empresas que sí que es verdad que muestran el apoyo con nosotros, pues bueno, Hotel Cuatro Postes, etcétera, ciertas empresas que han colaborado con nosotros, y es eso, un poquito, cogiendo un poquito de aquí, otro poquito de allá, pues... Sí, sí, a lo mejor es lo que siempre decimos, ¿no?, que el granito de arena de unos poquitos, pues va haciendo granero, y al final, pues para una ciudad como la nuestra, toda ayuda es muy bien recibida, y en ese sentido hay que alabar también el pequeño comercio, los pequeños patrocinadores que ponen ese granito. Bueno, chicas, pues como siempre ha sido un placer que tengáis unas merecidas vacaciones, y a la vuelta aquí estamos, y aquí nos veremos. Gracias, gracias. Y enhorabuena por esa gran temporada. Gracias, gracias a vosotros. Bueno, pues ellas han sido hoy nuestras primeras protagonistas, esa segunda posición, ese gran puesto que han conseguido las chicas de Peque lo merecían, ahora como las decimos, nos deseamos unas felices vacaciones, pero a la vuelta ya las esperamos para que sigan haciendo historia en el deporte del fútbol, sala abulense femenino. Y ahora comenzamos a repasar otras noticias en formato polideportivo, y lo hacemos hablando de una nueva edición de la Media Maratón Ávila Monumental, que en este lunes ha abierto su plazo de inscripción. La sexta edición de la Media Maratón Ávila Monumental abre el plazo de inscripción en esta jornada. Una prueba que rendirá homenaje al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, grupo del que Ávila forma parte, siendo ésta una de las ciudades promotoras de la creación del mismo. La celebración del 25 aniversario de la creación de éste y el hecho de que los actos centrales de dicha conmemoración se celebren en nuestra capital, ha motivado que por parte de la organización se haya decidido incluir esta efeméride en el nombre de la prueba. Inscripciones que permanecerán abiertas hasta el próximo 18 de octubre, si no se ha completado antes el cupo de 1.500 inscritos, y éstas se pueden formalizar en los establecimientos habituales. El importe de la inscripción tendrá una tarifa superreducida de 12 euros para las inscripciones realizadas desde la apertura de las mismas hasta el 30 de junio, ascendiendo a 15 para aquellas que se formalicen entre el 1 de julio y el 31 de agosto y de 20 para las que se realicen durante el mes de septiembre. Por último, las inscripciones que se cumplimenten entre el 1 y el 18 de octubre ascenderán hasta los 25 euros. Y miramos ahora las carreteras y es que el próximo sábado 2 de junio se va a celebrar la octava edición de la subida al puerto del Boquerón Memorial Paco Chamuca. En esta edición los organizadores han elegido a Spain como la entidad a la que se le va a destinar la recaudación de la misma. El tramo desde la Herradona hasta el puerto del Boquerón vuelve en su octava edición y lo hace el sábado 2 de junio. A partir de las 10 y media de la mañana se inicia esta cita que desde las 3 de la tarde arrancará con la competición propiamente dicha. Se irá en tres subidas, se hará la primera de entrenamientos y luego dos mangas oficiales, de la que la clasificación irá en el mejor tiempo de las dos oficiales. Luego estarán las categorías de monoplaza y carrozados. Y luego dentro de carrozados hay distintas categorías según la motorización. Con 50 inscritos ya en la organización se fija en los 60 el cupo máximo de pilotos. Entre ellos los locales Daniel Martín o Javier Jiménez que tomarán la salida en un rally que destinará parte de la recaudación de patrocinadores de venta de camisetas y papeletas a Spain. La recaudación de esta carrera irá destinada a poder meter equipamiento en ese centro y que pueda ver la luz cuanto antes que lo que estamos deseando todos. Es importante que haya compromiso, que haya compromiso con el deporte, compromiso social y en este caso viene unido el compromiso social y el compromiso con el deporte. Poco de dar a conocer nuestra provincia, nuestro pueblo, acude mucha gente de Madrid porque estamos muy cerquita de Madrid y es importante para el desarrollo un poco turístico de la zona. En la edición pasada fueron mil euros los que se destinaron a Apavi en una prueba puntuable para el campeonato de Castilla y León y que ya es todo un referente en el mundo del motor. Pues con esa cita les dejamos y les invitamos a todos a que vayan a presenciar esa subida al puerto del Boquerón. Nos vamos a publicidad y a la vuelta a nuestro invitado David Mangas, entrenador de básquet navarra que al año que viene volverá a dirigir al cuadro navarro. Y tiempo ahora para el baloncesto. Repasamos de la mano de David Mangas su primera experiencia fuera de Ávila la semana pasada, ya se lo comentábamos, firmaba una temporada más por básquet navarra. David, muy buenas. Bienvenido a casa de nuevo. Bueno, como decíamos, firmabas la semana pasada una renovación con básquet navarra que me imagino era lo que querías, ¿no? Sí, bueno, al final a nivel deportivo y de sensaciones que he tenido allí han sido muy buenas. Lo único que tenía que hablar era con la familia porque al final es un esfuerzo grande el que hace mi mujer y mi hijo el estar viviendo aquí y yo allí en Pamplona. Pero bueno, creo que hemos apostado por esto, hemos estado a gusto allí en Pamplona y vamos a ver si este año a nivel deportivo salen un poquito mejor las cosas. Vamos a ir por partes. ¿Cómo fueron esas conversaciones para renovar? Rápidas. Bueno, creo que al final tanto ellos como yo creo que estábamos a gusto, me han dejado trabajar. Yo me he intentado involucrar en el día a día del club, he entendido la idiosincrasia del club y bueno, pues al final le hemos congeniado bien desde el principio y cuando uno está bien pues no hace falta escuchar más y a preparar desde ya la temporada que viene. Háblanos de esa experiencia en Navarra, ¿cómo ha sido? Bueno, creo que al final pues el estar aquí en Ávila, encargarte de prácticamente todo y todos los problemas del día a día, pues al final te enterabas, el hecho de estar allí pues me ha servido para centrarme en el tema deportivo, he tenido alrededor mío gente que me han ayudado desde el primer día, a la cual estoy súper agradecido y sí que ha sido al principio pues un poco más difícil la adaptación porque al final tienes que empezar a conocer a la gente con la que trabajas, cómo trabaja el club, que es totalmente diferente a cómo se hace aquí, pero a partir de conocer todo lo que había allí me he sentido como en casa se han portado conmigo a todos los niveles muy bien y por eso pues hemos decidido continuar. Como decimos vamos a ir estructurando esta entrevista por partes, nos vamos a centrar lo primero en lo deportivo, las cosas no fueron como esperabas, ¿no? Sí, sobre todo creo que el hecho de firmar tarde, que ya firmamos a mediados de julio, nos dejó un poco el mercado de jugadores un poco de contraste en la categoría, pues quedaban pocos y nos tocó apostar por jugadores, a lo mejor que si hubiera sido en mayo como ahora pues no hubiéramos ido a por ellos y a nivel de papeles pues también tuvimos problemas con algún jugador que pues si tienes una plantilla de 10 y el juego interior en la mindien pues nos llegó a mediados de noviembre a cuenta del visado pues cuesta el trabajo en el día a día y siempre te toca empezar de cero cuando va llegando un jugador nuevo. No fue fácil en ese aspecto y también a principio de temporada pues tuvimos también lesión de Iñaki-Narros que era nuestro jugador más importante y bueno, pues poquito a poco fuimos intentando encajar las piezas, aunque costó. Eso lo has sido arrastrando durante toda la campaña, David, por eso ahora mismo esa renovación tan rápida y que te va a permitir, va a permitiros ponernos a trabajar desde ya, aunque todavía no ha terminado la competición porque todavía no sabemos quién equipo va a acompañar a Granada, de lo que luego también hablaremos, pero por lo menos ya ir pensando, ¿no? Sí, bueno, está claro que ya llevamos un par de semanas pues mirando jugadores, ya con algunos que ya hemos entablado conversaciones y algunos que ya están vías de cerrarse, pero es cierto que haciendo las cosas con tiempo y con perspectiva de cara a agosto-setiembre pues las cosas saldrán mejor y a nivel de papeles de jugadores de fuera pues el tenerlos desde ya pues te garantiza el poder tenerlos a finales de agosto como es lo que queremos. David, desde fuera nosotros también, aparte de esos problemas que tú comentabas, la incorporación de jugadores, la meterles en la plantilla, también veíamos que al equipo le faltaba regularidad, que no erais capaces de encadenar dos o tres jornadas sumando. Sí, nos ha costado mucho el ser regulares durante la temporada. Sí que es cierto que ya en marzo, con la llegada de Luka Nikolic, pues el equipo se empezó a encontrar otra vez bien, encadenamos una serie de partidos ganados y con buenas sensaciones, pero se volvió a caer lesionado otra vez Iñaki Narros y el equipo lo notó y bueno, pues es algo que llegamos muy justos al playoff también sin Iñaki y bueno, competimos lo más dignamente posible contra Alicante. En ese playoff con Alicante el equipo ya se dio otra versión, me imagino que hay que quedarse con eso, quizá no la esperada, porque bueno, pues como tú también dices, Iñaki Narros llegaba muy justo y demás, pero forzasteis ese quinto partido en una eliminatoria que se había puesto complicada. Sí, bueno, uno de los aspectos que la directiva ha valorado ha sido el hecho de que pese a tener a Iñaki Narros lesionado o a Musa Conex, que justo la misma semana que empezamos el playoff tiene una alusación en el dedo y juega todo el playoff con una alusación en el dedo que le mermaba mucho sus condiciones, el primer partido le competimos, llegamos con opciones a falta de dos minutos y dos malas decisiones nos hicieron perder el partido, en el segundo partido nos pasaron por encima y luego en Pamplona creo que el equipo dio sensación de garra, de agarrarse a los partidos y sacamos dos partidos meritorios ante Alicante y luego en el quinto llegamos desfondados y de estos partidos como el de ayer de Alicante contra Canoe que les da por meter todo y te tienes que poner el paraguas y aguantar el chaparrón. Y con la que está cayendo últimamente, ¿no? David, ya que estamos hablando de Alicante, ¿quién crees que va a acompañar a Granada? ¿Canoe o Alicante? De momento la serie está con ese 1-1 después de que Canoe consiguiera sumar a domicilio y ahora la serie se viene a Madrid. Bueno, creo que Canoe ha hecho lo que tenía que hacer, sacar un partido allí en Alicante y ahora la pelota caliente está en Alicante, que son los que tienen toda la presión del mundo por ascender. Canoe no se juega nada más que el honor deportivo y el ascender meritoriamente como lo están haciendo en estos play-offs y no me atrevo a decir quién es favorito en estos dos partidos porque allí en Madrid van a ser partidos muy igualados, a pesar de que Canoe es toda Alicante y cuenta con Pedro Rivero que en estas situaciones sabe desenvolverse mejor que otros jugadores. Y a Álvaro Lobo, que tampoco le podemos olvidar, le hemos sufrido. Yo le sufrí más, así que bueno, me alegro mucho por él, que creo que está haciendo un temporadón y creo que esta no es su categoría. Ya lo dejó ver en su primera etapa en el Ovilaclub de básquet y este año de nuevo está siendo uno de los jugadores determinantes de esta Alicplata. Volvemos al club, en lo que a funcionamiento se refiere, básquet-Navarra, te hemos ido a hablar maravillas durante toda la campaña, una estructura deportiva desde la base hasta el primer equipo y sobre todo con visos de mejorar y de seguir creciendo de cara a la próxima temporada, David. Sí, bueno, al final han competido en Leboro, es un club con pocos años de historia, pero bueno, han competido en Leboro, no sé si siete campañas y al final pues esa estructura la van manteniendo. Tampoco es un club que pueda sacar pecho de que tienen todas las facilidades del mundo, pero a nivel profesional tienen, no hay, por ejemplo, el físio no es profesional, el preparador físico está en muchos entrenamientos, pero no está en todos, pero todos hacen su trabajo, todos están bien valorados y luego el club en el día a día cualquier cosa que pidas la tienes al momento y a nivel de pagos no hemos tenido ni la más mínima queja desde el primer día al último. Sin entrar en comparación es diferente al Óvila, ¿no, David? Bueno, yo en el Óvila al final no puedo hablar nada mal de ellos porque he intentado luchar todo lo que he podido con ellos y aquí pues ya digo que siempre que terminaba mi partido intentaba ver lo que hacían y intentaba pues que ganaran y que les fuera bien porque al final quiero que haya baloncesto profesional aquí en Ávila, que la gente disfrute de este deporte y el otro día cuando fui a ver el tercer partido contra Alicante me alegro que siga habiendo esa afición, esas ganas de ver baloncesto y espero pues que la gente siga apoyando este deporte. Volveremos también luego dentro de un ratito a ese Carlos Sastre en ese partido, supongo que es muy especial también para ti cuando lo visitaste, sentándote en el banquillo visitante, visitando el otro vestuario, pero nos seguimos conociendo más cosas que ofrece Vázquez Navarra. ¿Qué importancia tiene este club en el ambiente deportivo de Pamplona? Bueno, en Pamplona lo que hay, hay muchos equipos de máximo nivel de diferentes variedades. Está Osasuna, que es una religión allí, es como el Atleti Bilbao en Bilbao, allí todos los chavales van con su camiseta de Osasuna y los niños son de Osasuna, allí no son ni de Real Madrid ni de Barcelona, Osasuna primero y luego ya, el resto, y luego pues tienen también balonmano europeo, estamos bien tratados por la prensa, creo que gusta el baloncesto, pero sí es cierto que al haber estado en Léboro en años anteriores, pues quieren que el equipo les dé ese plus de ir a animar y engancharse al baloncesto. En cuanto a apoyos públicos y privados, también respaldado, ¿no? Sí, bueno, hace dos años estuvieron a punto de tirar la toalla, porque al final es un club familiar que está compuesto por dos familias que muchas veces ponen su patrimonio personal para que el club salga adelante y bueno, hace dos años fue el ayuntamiento el que llegó y puso el dinero para que, adelantó todo el dinero para que pudieran seguir el de plata y gracias a las instituciones pues van tirando. Sí que es cierto que también en otros aspectos pues tienen dificultades como también en el tema de las instalaciones porque hay muchos equipos, muchos equipos necesitan horas de pabellón y al final pues es complicado. Pero contento con el resultado, con la experiencia personal, como decíamos al inicio, primer año fuera de casa, entiendo, bueno, pues el tenerlejos a la familia y demás, pero en el apartado personal y profesional. Sí, bueno, yo, para mí ha sido un aprendizaje constante, creo que este año he aprendido mucho, no solo de baloncesto sino a la hora de gestionar grupos, creo que tenía un máster en el día a día y luego pues claro, el estar allí solo en los malos momentos que los ha habido y te das cuenta y te da para pensar y valorar lo que tienes alrededor. ¿Una buena ciudad para vivir, con buena calidad de vida, David? Sí, bueno, el clima allí es peculiar porque bueno, a lo mejor te levantas y ves el sol pero sabes perfectamente que va a llover, no sé si leía que de, bueno, no sé si un 80% de los días de invierno y primavera pues ha llovido, pero sí que es cierto que es una ciudad que tiene, que se ve que hay nivel económico, que los colegios son una pasada, los hospitales otra y sí que es cierto pues que se ve que hay color. Quizá lo más duro la soledad, la que comentabas antes, ¿no? Bueno, tengo que decir que tampoco me he sentido mucho tiempo solo porque ya te digo que se han portado conmigo muy bien y en los momentos malos siempre han estado a mi lado y siempre han intentado que estuviera el menor tiempo posible solo porque soy de dar muchas vueltas a la cabeza, de comerme demasiado la cabeza y yo se lo dije al principio, necesito a mi alrededor gente positiva porque yo intento siempre buscar problemas donde no los hay y ellos me han ayudado, vamos, desde el primer día, ya te digo. Y entiendo que también siempre que podías, ¿no?, es que aparte para casa porque luego de Morriñe teníamos. Sí, sí, no, está claro que siempre he tenido mala suerte también, yo también me fui allí porque jugamos los viernes, al final pues el jugar los viernes te deja más espacio para poder venir a casa, pero bueno, por hecho por ver también ha habido problemas de cambios de partidos, nos ha tocado jugar más tiempo sábados y bueno, yo creo que ha tocado más que venir a la familia que venir yo aquí a Ávila. Bueno, pero han ido encantados. Sí, no, eso sí. Y lo volverán a hacer y como decíamos hace unos minutos, quizá uno de los partidos más especiales, no sé si el más especial por lo que a lo sentimental se refiere, era el que disputabas aquí en el Carlos Astré en la primera vuelta, vamos a ver algunas imágenes de ese encuentro, lo analizamos, pero como tú no estabas aquí ya es el lunes porque estabas en Navarra, pues lo vamos a ver ahora, me imagino que ese partido fue muy especial, ¿no David? Bueno, si te digo la verdad, estaba tan nervioso que no disfruté mucho del momento porque al final es raro entrar en un pabellón, sentarte en un banquillo que no es el tuyo, ver a gente con la que has trabajado el día a día en el banquillo rival y bueno, al final pues te emocionas porque al final soy un blandengue como me dicen ayer en Navarra, que soy, que soy, pero bueno, al final ganaron justamente, nosotros lo ganamos allí en Pamplona y aquí paz y mañana y después goloría. Ahí estamos viendo, bueno, pues saludando a muchísimos amigos porque al final el Obliacru de Básquet ha sido tu casa, es tu casa y así se siente, de hecho el otro día cuando viniste a ver ese partido ante Alicante, bueno, pues también recibías todo el cariño de la grada de la Marea Verde. Sí, bueno, ya he dicho que no puedo tener ninguna queja del público de Ávila y además que saben que siempre estoy pendiente de lo que hacen, siempre que intento pues que puedo ver un partido lo veo, aunque sea por internet y bueno, muy agradecido a la placa que me dieron y no tengo palabras más que de agradecimiento. Y al año que viene volverás. Bueno, vamos a ver cómo queda ahora la Les Plata porque ahora no sé cómo lo quieren hacer, si norte, sur, este o oeste, dónde nos meten y a ver si nos enfrentamos o no. Bueno, ¿cómo ves esa posible reestructuración? Era también otra de las preguntas, pero ya que ha salido el tema, para que se hablan dos grupos, 12, 10 equipos. A mí personalmente no me gusta porque al final estamos en las mismas que para el año pasado y este año parece que ya empiezan a valer los descensos, los ascensos, la gente en EVA ya pelea para subir, tienes una liga de 16, bueno, puedes ampliar la liga 18 como la Leboro, pero bueno, de la noche a la mañana otra vez hacer una reestructuración que bajo mi punto de vista se hizo hace unos años y no gustó a nadie porque no es justa tampoco, al final si quedas entre los seis primeros cuentan los partidos que quedas con los seis primeros y no, a mí personalmente no me gusta, me hubiera gustado que la ampliaran a 18, que haya una liga regular y luego a partir de ahí pues igual los playos como estaban. Al final se va a cumplir lo que dice un buen tertulio, con el que vas a compartir luego un poquito de tertulia, que los descensos ni iban a valer para nada, que nadie iba a descender. Bueno, es que al final la federación se empeña en hacer eso y lo único que hace es desprestigiar la propia competición. Si ya habíamos conseguido algo, que los clubes se pusieran las pilas en tener todos los papeles en orden, ya en EVA había equipos que estaban luchando verdaderamente por subir y poniendo dinero en los presupuestos, y de la noche a la mañana yo creo que con más afán recaudatorio que de mejorar las situaciones de los clubes, pues no lleva a ninguna parte. Lo decías también antes, David, has estado muy pendiente de la campaña de Ávila Auténtica, Carrefour y el Boulevard. ¿Qué te parece la temporada que ha hecho el equipo? Ha hecho un temporadón, creo que con los recursos que se tienen aquí, el quedar cuarto en la liga regular, el demostrar ser competitivos en todos los partidos, tener a Sidao Santana lesionado en muchas ocasiones, y el equipo, yo bajo mi punto de vista, creo que ha jugado incluso mejor sin él que con Sidao, y llegar a Morón, con un equipo que creo que es complicado, ganar 3-0 bien, y luego con Alicante tuvieron la mala suerte del tercer partido con un triple A tablero, que eso es el baloncesto, pues al final creo que han hecho un temporadón que junto con la Roda, para mí han sido las dos sorpresas de la temporada, y se la han ganado a base de trabajo y esfuerzo. ¿Y cómo has visto el resto del Alex Plata en esa temporada, David? Bueno, creo que este año han cumplido un poco los pronósticos de que Granada estaba un paso por encima a nivel de plantilla, tenía 10 jugadores que cualquiera de los 10 serían titulares en cualquier equipo del Alex Plata, y bueno, luego había un segundo grupo de equipos que podíamos estar arriba, y Alicante ha demostrado que ha llegado muy bien a los play-offs, y vamos a ver si son capaces de ascender, porque son dos equipos que por ciudad y por instalaciones merecen estar en Léboro. Y que también vayan pasando, ¿no? Sí, bueno, el año que viene ha bajado Clavijo, que es otro equipo logroño que va a tener mucho dinero, y va a ser un coco en la categoría, y Azpeitia, bueno, Azpeitia siempre son aguerridos, pues vamos a ver cómo queda la competición. Bueno, pues David, muchísimas gracias, no te voy a despedir, porque como decíamos vas a estar un rato ahora con nuestros contertulios, pero gracias por habernos dedicado tu tiempo, haber aprovechado estos días de vacaciones que ya tienes por casa, para de nuevo volver a acudir a la llamada de la Ocho Ávila, en este caso de la jornada. Gracias a vosotros. Como les decimos, hacemos un pequeño alto en el camino, cambiamos de corado, y nos comenzamos ya a sentar con nuestros contertulios para dar paso a la tertulia de la jornada, en esta noche con nuestro invitado especial, David Mangas. Y como decíamos, llega el momento de la tertulia, vamos a dar la bienvenida a nuestros contertulios habituales, porque a nuestro invitado especial ya le hemos tenido antes, así que Luis Carlos Santamaría, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien. Francisco Pérez de Pablo guarda el telefonito, todos los lunes estamos con... Ibas a decir el puñetero móvil. Sí, sí, sí. No, es que... Vamos a ver, es un instrumento de trabajo como el bolígrafo, como el papel ahora mismo. Anda, qué tal, bien, ¿no? Igual que la tablet de nuestro invitado cuando tiene que... o la planilla. No, Mangas es un tipo clásico y saca su pizarra. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Alberto Sánchez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Tú ahí con tu carpetilla, está que ya estáis... Estoy con mi carpeta, mis apuntes, yo soy un clásico. Se nota que estamos al final de curso ya. Sí, ya cada vez va más escurrida. Deje comprarte otra para la próxima. Sí, no, 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 está, ya la cambio. Y Carlos Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Teresa, todo bien. Bueno, pues como decíamos, hoy está con nosotros, ya la han escuchado y ahora le tenemos en Tertulia a David Mangas, así que como yo ya he tenido la oportunidad de hablar con él, comenzáis vosotros ya directamente a preguntarle todo aquello que se os ocurra y os apetezca saber de su año en Navarra. Bueno, mire, es que luego la gente me dice que sí, gasto todas las preguntas, así que empiecen ahí los jóvenes. Yo te doy el turno, así que... Le cedo a los jóvenes, para que luego no me increpen. Hoy hay que aprovechar, está generoso. Bueno, bueno. Bueno, David, pues ¿cómo valorarías esa primera experiencia tuya? ¿Cómo lo has vivido? ¿Era la primera vez que salías fuera de Ávila, que afrontabas un proyecto ambicioso, que no te lo pondrías, como lo has visto? A nivel personal y de experiencia personal, pues muy enriquecedora. Creo que me ha servido para madurar en muchos aspectos. A nivel deportivo, creo sinceramente que debíamos haber estado más arriba. No hemos conseguido, durante la liga regular, pues ser los regulares que requería la competición. No hemos encadenado partidos, sobre todo con la gente de abajo, que eran partidos que debíamos haber sacado con mayor solvencia. No hemos conseguido ser solventes en ese sentido. Y al final, pues llegamos al playoff más o menos bien. Nos tocó, creo que, el equipo más complicado del playoff. Y llegamos muy justos al quinto partido y nos eliminamos. Pero bueno, contento con el esfuerzo que realizó el equipo en el playoff, que creo que pusimos en muchos momentos muy nerviosos a la gente de Alicante. Y sabiendo que si hubiéramos sido mucho más regulares durante la competición liguera, pues hubiéramos estado más arriba y hubiéramos tenido un mejor cruce. Y después de tantos años en Ávila, ¿cuesta resetear? ¿Cuesta quitarse, no sé llamarlo vicios, de que uno tiene aquí, pues las cosas que ya sabe cómo funciona el club, y empezar otra vez de cero? Porque es empezar así, ¿no? De cero, aunque tú ya habías hecho mucho en la Leplata, pero arrancar en un sitio nuevo... Sí que me costó, sobre todo al inicio de temporada, pues el no estar pendiente de cosas que son extradeportivas, pero bueno, al final son dejes de muchos años y me costó. Pero bueno, ya te digo que este año había acabado la temporada no tan agotada como otros años. Terminó la temporada y bueno, pues deportivamente creo que podíamos haber estado más arriba y creo que teníamos plantilla para haberlo hecho. Hay que aprender de los errores que hemos cometido y a preparar el año que viene lo mejor posible. Por esta zona, animaros ya. Venga, Paco. No, el cero, el cero. No, no, yo te dejo aquí. No, me ha sorprendido lo que ha dicho David. Que no sé si incluso lo echabas de menos, estar pendiente de cosas que antes te cargabas aquí, ¿no? No, esto es... Usted te tuvieron que decir, oye, que esto es cosa nuestra, no te metas aquí. Sí, bueno, al final pues son muchos años. Tú cuando estás acostumbrado a hacer muchas cosas fuera del baloncesto, pues llegas y viene un jugador, oye, que he echado una mano a esto. Ahí me he parado en los pies y... Todo lo tuyo, ¿no? Todo lo tuyo, ¿no? Al equipo y tal. Y sí que es cierto pues que, bueno, ha habido con algún jugador que hemos tenido problemas a nivel de papeleo, de visados y, bueno, pues durante ese tiempo pues sí que estamos pendientes muchas veces de a ver cuando venía, de qué podíamos hacer y tal. Pero bueno, que son cosas de las que con el paso del tiempo aprendes y creo que este año sobre todo en lo que más he podido progresar es en la gestión de grupo, en el conocer mejor lo que es el mundo profesional y lo que son los jugadores y al final pues te vas con un aprendizaje que probablemente pues aquí, que tienes que estar pendiente de esas otras cosas, no lo valoras como tal. Y la principal enseñanza que sacas de un año fuera y de este nuevo, lo que tú dices, ¿no? De estar un poco más profesionalizado el... Bueno, sobre todo que... ¿El club cuál es? Que aquí pues sales con unas perspectivas de que, claro, aquí el presupuesto que se tiene y el club según es, que toca sacar todo con calzador a última hora pues sales a la competición sin ningún tipo de presión de ningún tipo, hacerlo lo mejor posible y bueno, pues no tienes esa presión añadida del ganar porque allí en Pamplona pues lógicamente es un equipo, es un club que ha estado en Leboro años anteriores y bueno, pues quieren hacerlo bien. Es un club familiar a pesar de que parezca pues que hay dos familias en el club que ponen en muchas ocasiones su patrimonio personal para que el club salga adelante y bueno, pues allí pues tenemos... tienen ambición de estar lo más arriba posible. ¿Y esa presión la has sentido y cómo la has manejado? Bueno, este año ha habido momentos malos. Hemos tenido Perú, yo creo todo analizándolo después de determinada temporada, cuando un equipo debe hacer los deberes bienes durante esta época de verano, de fichar bien, de saber lo que traes, al final pues tuvimos a inicio de temporada el problema con uno de los pibos que nos llegó a mediados de noviembre. Allí Navarra tiene un problema de... no han tenido cantera como tal, entonces no puedes tirar de jugadores por debajo, entonces pues te toca entrenar con poca gente en muchas ocasiones y también tuvimos un error con un jugador, un jugador serbio que quizás pues nos vino muy pasado de peso, con 13 kilos más de lo que era su peso ideal, nos costó meterlo en forma y luego pues hasta que hemos conseguido tener la plantilla un poco en orden, que fue con la llegada de Luka Nikolic, pues nos vino la lesión otra vez de Iñaki Narros, que es nuestro jugador más importante, y nos costó otra vez pues el encauzar la temporada. Bueno, ya sabes que era a partir de que te marcharas, creo que te lo dije muchos meses antes de que decidieras y yo creo que por tus palabras entiendo que te ha venido bien, y además hemos conseguido exportar ya no solo jugadores, estamos exportando técnicos, lo cual yo creo que eso es bueno para también el deporte de Ávila. A ver, yo te quería preguntar varias cuestiones, una de ellas es en relación a la competición, porque primero como la has visto, la competición en el sentido de si están los que tenían que estar al final en los nueve, os ha quedado alguno, si al final van a ascender los que realmente me decían ascender, si ha habido alguna sorpresa a nivel de club o de jugador que te haya podido sorprender, es un poco con carácter general visto desde fuera, visto desde fuera de Ávila en esta primera pregunta. Y luego yo también te preguntaría de cara a la próxima temporada, primero yo no sé si tú fichas o tienes un director deportivo, y en ese sentido cómo es la coordinación o cómo es la forma de actuar tuya a la hora de qué pides o qué no pides a las personas responsables del club. De momento con esas dos preguntas y luego quizás sale alguna otra. Bueno, respecto a la temporada, sí que es cierto que a principio de temporada Granada partía yo creo que dos pasos por encima a nivel de plantilla que el resto de equipos, tenían diez jugadores que cualquiera podía ser titular en cualquier equipo de Le Plata, han ascendido meritoriamente, han tenido que sufrir y han sufrido, pero han ascendido y bueno, luego había varios equipos por detrás que iban a luchar por esa segunda plaza, Alicante creo que también por plantilla y por sobre todo tener un jugador que marca mucho el equipo como es Pedro Rivero que al final ya a nivel arbitral, a nivel de gestionarlo los minutos finales te hace tener ese pozo que muchos equipos no tenemos y bueno, probablemente ascienda Alicante, aunque bueno, Canoe ahí está, que para mí sí que es una sorpresa que Canoe se haya metido en esta final de ascenso. Y bueno, a nivel de sorpresas, creo que la Roda ha hecho un temporadón, pero les ha pasado que los malos momentos los han tenido en el playoff, no han tenido malos momentos durante la temporada y luego gestionar esos malos momentos cuando llega el playoff es complicado y se han venido abajo. Y creo que Ovila ha hecho una temporada muy buena, han quedado cuartos de liga regular con una plantilla totalmente nueva, con gente joven, con gente que no conocía la categoría y para mí han sido los dos equipos que han estado por encima de lo esperado a nivel clasificatorio. Y luego allí en Pamplona sí que tengo un director deportivo, el director deportivo y el cuerpo técnico vamos viendo jugadores, yo les paso jugadores a nivel de prioridad para mí y ellos luego intentan contratarlos, van pasando. Este no se puede, pues porque no sé ya económicamente, pues vamos a por otro, pero yo no negocio nada, yo no sé lo que cobra ningún jugador, ni sé cómo van las negociaciones. A mí cuando ya me dicen que algún jugador quiere hablar conmigo, por ver qué quiero de él o cualquier cuestión que tengan de duda deportiva, pues entró en la nación, pero ni negocio. El director deportivo tampoco es el que negocia los contratos, que hay otro directivo que se encarga de negociar con los agentes y yo pues el cuerpo técnico y el director deportivo pues marcamos un poco las ideas que queremos. Sí que es cierto que allí en Pamplona pues son muy navarros y siempre les gusta tener tres o cuatro jugadores navarros en la plantilla. Este año pues hemos tenido cinco, al año que viene pues probablemente en la plantilla pues haya alguno menos, a pesar de que vamos a sacar un equipo filial con gente joven de allí para surtir al primer equipo, que es algo de lo que se ha trabajado durante el año y vamos a ver cómo funciona. Bueno, tú dices que no tenéis mucho jugador de cantera, o no ha habido mucho jugador de cantera, pero yo te pregunto ahora, en la zona donde está situado, en este caso Navarra, pues está, yo creo que quien capitaliza casi todo debe ser Vasconia, en esa zona amplia del territorio español es Vasconia, pero ahora se produce un tema importante que es el descenso de la liga ACB de Bilbao Básquet y las noticias sobre Bilbao Básquet no son muy halagüeñas. Es decir, ¿sois capaces de pescar en ese caladero, de poneros a la altura o tenéis el proyecto de que Navarra pueda estar a la altura de un Vasconia que tampoco ha hecho buena temporada en cuanto al equipo filial en la liga de la Esplata? Vamos a ver, allí en Pamplona sí que el club es ambicioso, allí tienen una instalación ahora mismo que han hecho nueva, el Vasquetanera, que es probablemente el pabellón más grande de España, con gradas retráctiles exagerados para lo que es Pamplona ahora mismo, pero tienen que asentar que haya patrocinadores en condiciones y que puedan tener un proyecto económico viable para apostar realmente por un equipo en el Eboro con aspiraciones de subir a ACB. Pero bueno, creo que hay afición al baloncesto, yo de lo que más me ha quedado sorprendido es de la afición que hay al baloncesto femenino en Pamplona, que tú vas por la calle y ves a niñas todas con su traje de baloncesto, juegan desde pequeñitas al baloncesto, que creo que es el deporte rey a nivel femenino de Pamplona y bueno, a nivel masculino hay muchos clubes deportivos de baloncesto y Vasquetanera no ha querido meterse en esa guerra de intentar captar jugadores de otros clubes para no crear conflictos con esos clubes. Y no ha querido acaparar... Eso es, pero están en categorías menores, ¿no? En los clubes deportivos de baloncesto allí, digo. Sí, bueno, ahora ha extendido, hay un equipo de Liga Femenina 2, el deporte femenino ahora allí se está fomentando mucho, el club nuestro va a sacar ahora un cadete y un junior femenino y un primera nacional femenino, al igual que van a sacar un cadete y un junior masculino y un filial masculino, están intentando potenciar tanto el femenino como el masculino. Carlos. Yo a David le preguntaría un poco, ya que tienes muchos años de experiencia y conoces la categoría, si te da la sensación un poco que nos da a nosotros de que quizá la categoría ha subido este año el nivel, que quizá sí que se está notando que los equipos cuentan con mayor presupuesto tras la época de crisis económica. No sé a ti si te ha dado esa sensación y un poco el futuro a corto plazo, ¿cómo lo ves de la categoría? Bueno, yo lo que sí que me he dado cuenta este año, sobre todo que no se escuchaban rumores de que había equipos con problemas económicos, creo que todos los equipos más o menos han sacado la temporada dignamente, habrá alguno que habrá tenido problemas en algunos momentos de la temporada, cambados, no sé si ha tenido algún tipo de problema, pero el resto sí que es verdad que se ve más dinero en la categoría, que y el futuro, y bueno, a nivel de jugadores sí que se ha visto que, que bueno, están ahora un poco más primando el jugador nacional, intentando, pues la federación sí que está intentando fomentar que haya más jugadores nacionales en la plata, a nivel de dinero que cuesta la inscripción, el tener siete u ocho jugadores nacionales te resta dinero de la inscripción, y el futuro, pues bueno, ya le había dicho, ya he comentado que quieren hacer ahora dos grupos a nivel geográfico, este o este, o no sé si norte o sur, que para mí me parece un error, porque al final, pues ahora que está valiendo ya, creo que el año pasado y este año, están valiendo los ascensos, los descensos, hay equipos en EVA que están aumentando presupuesto para ascender deportivamente, pues todos los años, los que han descendido no valen los descensos, los que ascienden al EVA, ahora sí que están ascendiendo, pero al final, pues queda un poco descafinada la categoría, porque al final no valoran realmente lo que es mantener la categoría deportivamente. ¿Qué os parece a vosotros esa posible reestructuración en dos grupos? Ya se habló de eso, hace dos o tres temporadas si van con el tema. Sí, pero parece que este año va más en serio. Bueno, pues porque lógicamente hay más dinero y probablemente hay cruz que eso permita ahorrar en una primera fase. Yo sí soy partidario de que trocear es descafeinar, porque al fin y al cabo tienes una CB, tienes una LEF Oro, que yo creo que la LEF Oro no sufre, creo, ninguna reestructuración. Y claro, establecer una LEF Plata, que es como una segunda B, por así tener, con dos grupos, yo creo que también a nivel de sponsor, a nivel de exclusividades, a nivel de cosas de esas, pues hay cruz que a lo mejor van a tener más problemas de obtener esos rendimientos económicos, no por parte de patrocinios. Yo lo dejaría como estaba. Es verdad que es una competición que ha tenido 16 equipos, podría ampliarse incluso a 20, y sea una competición potente. A mí me parece que no es lo correcto en este momento que el baloncesto en esta categoría pues está, por lo menos, consolidándose. Yo creo que llevan muchos años hablándose de posibles reestructuraciones, creo que no acaban de dar con la tecla de lo que verdaderamente a lo mejor necesita la categoría para impulsarse, y creo que ahora, como estaba diciendo David, que los equipos parece que van teniendo más dinero, van teniendo esa solidez económica que hace no tanto no había. Hemos visto a Lech Platak con muy poquitos equipos. Entonces, ahora ya, que había crecido, ahora que teníamos 16 equipos, ahora plantear una competición a dos grupos de 24 equipos, creo que es que se está diciendo, de 12 cada uno, me parece un paso atrás. Creo que se puede reducir el nivel, lo que estamos viendo, y de verdad, lo que creo que en realidad se está intentando es reforzar la Leforo, y la Lech Platak puede quedar ahí un poquito Queda como una EVA un poquito superior, si es que no tiene sentido, y yo creo que va a ahuyentar a algunos sponsors. Hay sponsors que les gustaría estar en todo el territorio nacional como ahora. Es que vas a dejar de estar en la mitad del territorio nacional. O sea, tú, por ejemplo, si se hace ese eje este o este, como parece ser que toma fuerza, un equipo como el Ovila no se mediría nunca contra los equipos catalanes, contra los equipos valencianos, contra... Sí, y además reducir tanto el número de equipos, porque al final si tú haces dos grupos de 16, pues quizá el sponsor sí que dice, bueno, al final tienes una proyección en 15 ciudades diferentes, pero si al final lo que haces es reducirse, te queda un grupo de 10, 12, que en general solo tienes dos salidas. El problema es que yo no sé si hay nivel... Sí, para que quizá hubiera 16. Vas a dejar sin descender, vas a dejar sin ejecutar los descensos de este año los cuatro. Quizás lo que está... Tienes que los cuatro de EVA, que en principio sí, ascenderán, y luego invitar a los cuatro subcampeones de esa fase final de EVA, están diciendo, para completar. Lo que se está potenciando es lo que decía Mangas, es decir, que esta competición haya más nacionales. ¿Cómo hay más nacionales? Pudiendo haber algo más de equipos, abaratando probablemente de inicio los grupos, y de esa manera puede haber más jugadores nacionales, pero también bajaría el nivel. Pero fíjate, Paco, si tú quieres potenciar más equipos, lleva la competición a 18, llévala a 20... No, 20, lo que he dicho es 20 equipos. Pero bueno, si quieres 18, ahora mismo la Aleforo creo que son 18 equipos. Lleva la... Bueno, 18, que me parece una cifra que está bastante bien, son dos equipos más. Y dejas todas las categorías. Pero dejar dos grupos de 12 equipos, 12 equipos, si ya estamos hablando de una competición que se nos queda muchas veces en el calendario, muy... No voy a decir ridícula, pero que dura muy poco tiempo, se dura demasiado tiempo para hablar de baloncesto... Aparte que luego, me imagino que el cruce... Con 12 equipos me dirás tú. El cruce, no sé si habrá acceso directo por parte de los dos. Dicen que no habrá acceso directo, sino que será por play-off con dos... Con lo cual, pasarán los cinco de un grupo y los cinco de otro, probablemente, o cuatro y cuatro. De nuevo, Luis Carlos, tú que eres mi amigo de las federaciones, que tanto cambia y demás... Pues el sábado lo aviviarán. Yo no sé si los clubes estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo, pero el sábado van a la asamblea y... Esto se hizo hace... Cuando Pablo Alonso entrenaba al equipo, el segundo año... No, el primer año. Sí, sí. El primer año que se cesó Antonio Cano, vino Pablo. Y había dos grupos de ascenso y un grupo de ascenso. ¿Y qué pasó? Estuvimos un año con esta situación y al año siguiente, no sé si para sacar los 14 equipos o los 16 equipos de la plata, pues hubo tres prórrogas de papeles para sacar al final 13, creo que fue. Al final, el andar cambiando tantas historias de... Oye, pues, súbelo a 18. Creo que la competición está bien, que a nivel del territorio nacional meter gente... Le da una competición con Marte, meter gente en los pabellones, se está viendo que la competición atrae a gente, pero ahora de la noche a la mañana sacarse otra vez... Yo creo que es al final a nivel recaudatorio la federación. Yo creo que no es una demanda de los clubes, los clubes no están pidiendo oye, que es que la competición no nos vamos a cambiar. Los clubes de Lefrata están en contra. Son los de Oro, lo que parece ser que están moviendo el tema de que no quieren, por ejemplo, los play-off entre semana, los de Leforo, son los que están llevando la voz cantante de que no quieren porque las taquillas que están sacando de esos partidos entre semana no son las que ellos esperaban. Y ya hubo en Leflata una competición de play-off a ida y vuelta en la 2012-13 y quedó en eso, en una temporada porque al final no era lo que se demandaba, o sea, duró un año. Y antes de concluir esta primera parte de Tertulia con la presencia de David Mangas, no sé si alguno de los contertulios tenéis alguna cuestión más que preguntar a David y ya como estáis viendo, bueno, pues esa final en la que Canoe ha conseguido sumar un partido, un punto ante Alicante, se viene ahora ya la Serie a Madrid. Paco, ¿cómo lo vemos? Si no sabéis que aposté por Canoe desde el inicio. ¿Tú sigues viendo como que va a compañer de ganar? Y yo sigo viendo que Canoe, es verdad que... No, no, ves a Canoe, no me empiezas ahora ya... Que Alicante, yo me imagino que es el que más ansias tiene de ascender, es el que tiene todo el equipo preparado para ascender. Tiene que ganar un partido en Madrid, yo creo que es factible que lo gane en Madrid porque ya Canoe en la anterior eliminatoria perdió uno de los partidos, entonces yo creo que volverá a Alicante, creo que volverá a Alicante pero sigo diciendo que Canoe para mí ha hecho un baloncesto extraordinario durante toda la temporada y yo cuando le vi aquí por lo menos eran los principios pero me gustó y se ha demostrado, es verdad que ha incorporado a dos jugadores fantásticos para esta categoría. ¿Y el resto cómo lo veis? Yo creo... Ay, perdón. Sí, no, yo un poco lo veo como Paco, yo creo que Alicante sí que ganará algún partido, creo que también ganará Canoe uno, o sea que la eliminatoria va a volver a Alicante y yo creo que jugándose el ascenso en casa no se le debería de escapar a Alicante. Yo lo que ha dicho Carlillo, yo creo que Canoe ha hecho los deberes en Alicante que era sacar un partido para llevar la eliminatoria a su cancha y creo que habrá quinto partido porque Alicante le veo con opciones de sacar un partido y también veo a Canoe con opciones de sumar en su cancha uno. ¿Y Luis Carlos tú por cerrar ya? Pues es que no lo sé porque yo no he visto ningún partido de la serie tampoco desde decir pero vamos, yo me da la impresión que Alicante gana los dos partidos de Madrid y se acaba la tontería. Bueno, pues aquí se acaba nuestra primera parte de Tertulia. David, muchísimas gracias, enhorabuena por esa Copa número 13 del Real Madrid que además este año también nos hemos acordado mucho de ti y nada, que nos veremos por aquí. También te vamos a ver en verano con ese campus que también en el que vas a participar y esperemos que si nos tenemos que enfrentar a Navarra la próxima temporada a ver. No sé si hace la reestructuración. Depende de la reestructuración, Si hace en este oeste no sé de dónde nos vamos. Nosotros... Nosotros hoy... No, yo por lo que me han dicho caería con nosotros. Sí. Sí, por lo que me han dicho. La reestructuración... que tú manejas... La que me han pasado a mí, sí. Joder, pues ya tienen más información que nosotros. Bueno, pues David, lo he dicho. Muchísimas gracias y suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos unos minutos a publicidad y a la vuelta continuamos con la tertulia. Y un último apunte relacionado con el baloncesto aunque en esta ocasión con el Obilacruz de básquet estamos en una semana que podría ser clave para conocer los cambios en la presidencia del mismo. Alberto, esta semana o si no como mucho la que viene con fecha tope fijado en el 6 de junio. Sí, en principio se había marcado estos tiempos para conocer ya quién iba a ser el sustituto de Rodrigo que públicamente había reconocido que ponía fin a su mandato de cuatro años y que no se iba a volver a presentar. Bueno, suenan nombres pero habrá que ver finalmente si van tomando cuerpo esas opciones que se van escuchando por ahí. ¿Esos son los plazos ¿no, Paco? ¿O no? Pues no lo sé. Al final los plazos están para romperlos, ¿no? Para no cumplirlos. Sí, no. Porque esas fechas se dan un poco yo creo que venga, sí, déjame en paz al día 6 vamos a ver si... Ya, pero hay unas cuestiones que dependen mucho. De esta decisión pues depende mucho lo que va a suceder con el club desde el punto de vista de sponsorizaciones. Deportivo, económico, estructural, depende de todo. Depende mucho. Tampoco se puede retrasar mucho la prescripción del equipo aunque yo entiendo que se va a hacer me parece que es a primeros... Pero eso no es el presidente ya te lo digo yo. Bueno, ya, pero eso no es los mandatos entonces claro yo no sé si solo es el presidente lo que cambia o cambiar otros cargos Pero bueno, si la asamblea se está diciendo de la federación es el día 2 todavía la prescripción del equipo espérate pero yo creo que que esa además está... Exactamente ese es el cuento de nunca acabar pero yo lo que sí que creo pero a julio se hace la prescripción No, no, no hay prórroga hasta no sé cuándo de julio como todos los años La primera prescripción y como no se cubren las plazas luego cuando te diré y con la posible reestructuración esta Pues entonces tú verás Hasta que eso se ha puesto las plazas Pero eso Yo creo que el problema menor ahora mismo de los milanes es la prescripción El problema mayor que puede ser Pero eso depende mucho Es decir, si al final hay dos grupos el presupuesto puede variar mucho al alza o a la baja En teoría en teoría se va a ir a la baja Pero eso no tiene que ver con el presidente No, no Estoy hablando de las decisiones No, yo estoy diciendo que el problema es ese Es decir de la decisión de que siga quienes estaban porque yo no sé si además esto solo sale el presidente y el resto de miembros porque como nunca se sale como no hay asambleas En principio solo va a salir el presidente y va a seguir el resto de la Junta Legislativa y uno de los miembros de la Junta Legislativa va a dar el salto Pero eso se tendría que llevar a una asamblea Así se están organizando Una asamblea de socios Pero si no hay socios O sea, ¿un club no tiene socios? ¿El Ávila tiene socios? Sí ¿El Ávila tiene socios? No, pero el Ávila es diferente porque es una asamblea que tiene abonados Pero si eres un club El Ávila no tiene socios Pero un club deportivo tiene que tener socios porque los acuerdos se tienen que ratificar El Ávila no tiene socios Todo club Todo club no tiene socios Porque no quieran tenerlo Pero la ley La ley castellana Yo no me conozco La ley castellana De entidades de club deportivos esta vez que llegan a las asambleas Bueno, pues asamblea habrá Entre ellos Entre la Junta Directiva elegida De hecho la Junta Directiva ya se está reuniendo para Yo sé Lo que marcas de los comuneros de las que son las leyes de las De esto No tengo ni idea Entonces por lo que dice Carlos dais por hecho que entonces va a ser solo un cambio de personas dentro de la propia Junta Directiva Sin ratificar una asamblea Pero si tú sabes lo mismo que nosotros Paco Si sabes lo mismo que nosotros Pero sin ratificar una asamblea Pero Paco ¿Cuándo se ha ratificado la presidencia de Lóvila en una asamblea ¿Cómo se hizo el cambio? ¿Cómo se hizo el cambio? ¿Cómo se hizo el cambio del presidente de Lóvila desde el comienzo? Es que se debería haber hecho ¿Qué problema hay? Porque los socios tendrán que decir y exponer su parecer Pero qué socios Pero qué socios Pero es que el club tiene que tenerlos Es por lo que dice Yo se planteo esta cuestión Es que la Junta Directiva tiene que tenerlos Claro, claro Es que el problema es que viene Bueno, son socios los de la Junta Directiva y entonces lo hacen las asambleas Entre ellos Entre ellos Pero ¿Qué vamos a ver? Aquí viene una vez el Rodrigo Martín con una hoja de inscripción de socios Sí, pero de punto no A lo mejor sí, pero entraban en una hoja Sí, claro Bien, pero qué Pero ya están los miembros de la Junta Directiva No, vamos a ver Pero vamos a ver Yo no soy socio Pues entonces a lo mejor como no eres socio no te llega la convocatoria de socio Bueno, bien Pero yo vamos a ver La prensa Vosotros queréis de la prensa Yo no soy socio ¿Tenéis convocatoria de prensa para hacerse de cargos A día de hoy Y nombramiento de nuevo ¿Pero por qué va a convocar la prensa eso? No, tú no lo convocas Tú tienes información ¿Puedes tener información? ¿Y no te lo estáis contando en la información que tengo? Que no tienes nada Que sí, hombre ¿Te lo tengo que repetir o cómo es el asunto? No, es de asambleas De asambleas ¿Pero por qué la prensa tiene que saberlo? Porque normalmente Yo os voy a poner el ejemplo que siempre puse toda mi vida aquí Es decir, cuando el Ábula era club deportivo y los clubes deportivos no han cambiado la normativa El señor Navas convocaba la Junta de Socios para asambleamientos Muy bien Cuentas Ojo, aprobación de cuentas A ver, Manuel Tú puedes decir ahora mismo ¿Te puedes jugar un millón de euros a que el Obier no lo hace? Yo primero Ni tengo un millón de euros ni tengo que aportar nada Bueno, pues Entonces No me interesa ¿Puedes asegurarlo? ¿Tú puedes asegurar que el Obier no lo hace? Yo no lo sé Yo te digo si lo hace Es que a lo mejor lo hace Yo digo que si lo hace Que a lo mejor lo hace Pero que los socios Pero si los socios a lo mejor lo saben O la afición Decir Paco, Paco ¿Cuántos clubes deportivos en Ávila convocan asambleas y en nosotros para cambio de órganos de dirección? Ninguno Si acaso en su día hemos estado en alguno de Ávila ¿Por qué es eso? Bueno, yo creo que No me hagan más Yo he tirado en piquío Exacto Sí Pero bueno Alguna hemos estado Con Julio Ortega hemos estado Claro Con Julio Ortega hemos estado Pero aquí Cuando a mi rueda estuvimos Pero bueno Eran reuniones de la junta directiva Pero aquí ¿Era el consejo de accionistas? No, no era Era el consejo de la junta de accionistas Correcto Pero bueno Pero vamos a ver Pero los clubs tienen el socio La normativa federativa y la normativa de Castilla ¿Tienen socios? Pero yo estoy diciendo que tú sabes si el Obier no tiene socio sí o no Pues entonces a lo mejor estamos hablando de más Yo no lo sé Yo no estoy diciendo que Novia no los tenga Yo creo que no los tenga Estábamos hablando del cambio de nombres y tú sabes lo mismo que sabemos nosotros Yo no lo sé Yo no lo sé Pero vamos a ver Hay una cuestión Estamos hablando Bueno, entonces ¿Se van a producir cambios? ¿No? Claro Sí, sí No me pregunten Pero si lo dijo el presidente aquí Sí, dijo que sí A lo mejor con la buena temporada que se ha hecho Paco, estamos en una Y con el cambio de formato pues a lo mejor se decide que no es el momento de cambiar ¿Qué le dices? Paco, ya está Vamos a dejarlo porque esto está llevando Dijo que estaba cuatro años y se iba Y se va Si os parece dejamos el baloncesto Pues no hemos arreglado nada A los posibles cambios Es que llevamos Es que llevamos diez minutos hablando del Real Ávila Cogió el equipo Difícil por lo que se encontró Y cuando quiso Y cuando quiso ponerse a ello Completamente desahuciado Explicar que por qué sí Él mismo se marcaba Él mismo se marcaba Como lo decía el día de su presentación Alberto Él llegaba para meter al equipo en playoff Así no ha sido ¿Creéis que pese no a conseguirlo por todos esos condicionantes también hace referencia a la nieve a todos esos contratiempos que tiene a lo largo de que va pasando en sus días sus semanas En el Real Ávila ¿Se mereció una segunda oportunidad? Yo es que a ver Es complicado muchas veces definir un paso deportivo o una competición deportiva desde la palabra fracaso porque es una palabra que muchas veces hay que matizarla o hay que intentar bueno pues intentar analizar por qué se da Como decía Carlos o como decía Luíscar desde los números desde los resultados indudablemente no se lo habían merecido Como decía Paco llegó en un momento o en una situación muy inoportuna no solo por como el equipo iba en caída La situación era oportuna Era oportuna pero los momentos eran inadecuados Pero luego se dieron unas circunstancias que bueno Yo creo que siendo frío en esos números realmente no se había merecido una segunda oportunidad La duda que me cabe es que la sensación que a mí me ha dejado y por lo menos lo que me han transmitido es que era un muy buen profesional y quizá nos hemos quedado o se han quedado gente con ganas de verle en unas condiciones diferentes trabajar Sí, quizá verle desde una pretemporada verle con un proyecto donde él elija los cuatro o cinco jugadores Desde una situación quizá un poco más tranquila, más normal Yo en un momento en que también pensaba pero es que luego según ha ido evolucionando el propio equipo lo propio que ha pasado dentro del equipo ya me dejaba más dudas en un momento yo además creo que lo dije por aquí que creo que merecía haber podido pues eso porque decía Carlos entrenar desde el principio comentar pero luego he visto algunas cosas y pues que me han convencido menos pero quizá la cuestión está en que lo que no se ha podido hacer esta temporada y han sido dos entrenadores y quiero también recordar la temporada anterior es que ninguno de los tres técnicos que han pasado se han hecho deportivamente con las riendas del vestuario quizá esta es siempre va a empezar a ser los jugadores no los entrenadores es el tema el tema de debate es decir el entrenador a lo mejor empieza la pretemporada pero pero realmente nadie ha sabido en los tres y digo los tres entrenadores que han pasado en las dos últimas temporadas hacerse quizás con las riendas deportivas me refiero del vestuario hablaremos en otro debate nos vamos a meter tanto porque vamos ya con mucha actualidad hay que ir avanzando hablabas de jugadores jugadores que alguno que otro ha recibido la llamada de Miguel Ángel Miniambres por si finalmente ficha por el Atlético Astorga que parece ser Luis Carlos que la presidencia ha interesado por él parece que se va a la Astorga ya estuvo uno en Astorga sí está en dos etapas estuvo cuatro años de juego el año pasado acuérdate de juego en recuerdo mira yo creo que de juego en recuerdo y por eso y sí a parecer ha hecho alguna llamada que otra a jugadores a jugadores yo entiendo que también ha llamado a los que a los buenos considera mejores tipo Javi de Mesa tipo Ramiro por ejemplo no haber llamado a los que no contaba con él a los que mandaba a la grada hombre pues ya que te vas déjanos un poco no nos toques los mejores pero bueno yo entiendo también que es hasta cierto punto pues él mira su su próximo año considera que estos jugadores pues pueden ser válidos para su proyecto y tiene la caña si alguno pica pues eso se lleva pero hombre tampoco es bonito que se vaya y al día de irse claro ande trasteando aquí a ver si se nos desmantela yo creo que es poco elegante es poco elegante pero eso no aquí que aparte también es eso al final es la gente que tú conoces pero no dejar buena imagen me voy pero me llevo a los dos mejores fíjate el club pese a todas las dudas le ha mantenido en esa terna en esas posibles opciones de bueno eso también está por bueno estaba en esa en ese bombo de posibles candidatos intentamos y el día que te despides estás pegando un toque a esos jugadores para ver si se van a un proyecto pues hombre yo creo que es poco elegante haberte esperado al menos yo creo que lo suyo el año pasado por ejemplo el entrenador Rojas cambia el almazán por Arandini y se lleva 4-5 o sea es que al final tú un entrenador tú al final sabes que 2-3 yo no digo que no te lo lleves yo no digo que no llames pero no el día que dices oye mira que me piro del Ávila levantas el teléfono oye que si te vienes conmigo bueno pero al final da igual hacerlo el día siguiente las formas son importantes pero yo creo que vamos a ver esas son las leyes de fútbol que unas están escritas y otras no pero se producen al final pues yo me despido de ti oye mira me voy oye que sepas que estoy en Astorga que mira que probablemente pueda haber hueco es igual que si el Ávila ahora mismo pues sabiendo que va a ir a la Astorga a miñambres pues dice oye vamos a ver ¿quién nos interesa de la Astorga? el puente por ejemplo pues vamos a por él bueno pues ya con miñambres fuera de la lista vamos a la lista de candidatos ahí tiene Alberto mañana en día de Ávila también le recomendamos su nuevo informe la primera opción que vamos a ver Luis Carlos ten cuidado con lo que dices informe Albertillo de entrenadores de sueldos y demás que luego ah si luego se entiende mal luego se entiende mal si porque yo di cifras orientativas que los 1200 euros del otro día eran de medio broma pues alguno le ha tomado el pie de la letra no se lo toma el pie de la letra nadie porque fue fíjate que si digo 3000 como pude haberlo dicho conociéndote 5000 es que para ti claro para ti un billete vamos es como como caperucita roja o como la lámpara de Aladí lo haces así y de repente empiezan a salir tú eres como eso como la lámpara que vamos que las cifras que aquí se dicen son orientativas y eso pues eso ¿qué dije? 1200 y creo que 1800 1500 pues anda que si digo 3000 y me creen 5000 vamos hay lista no pues no hubiese decir más cifras porque lo del otro día era no era era una cosa mía no era una cosa del club que bueno pues ahora ya esas orientaciones económicas de Luis Carlos no las tomemos mucho en cuenta vamos a la lista de candidatos la primera acción que era Santi Sedano Alberto parece que se cae porque las pretensiones económicas son más elevadas correcto de lo que el Real Ávila estaba previsto y tiene en sus planes el Valid Solitano pide una cantidad de dinero a la que no parece estar dispuesto a llegar 1200 pide no sabemos que no lo vamos a decir que no que no ponga Luis Carlos la diferencia la pones tú si es poca sí bueno pues me parece que me parecería un poco excesivo pero si al otro lado sí que llego lo que sí me parece que no es tanta la diferencia que pide a lo que ofrece el club pasa que bueno entonces podría llegar a un acuerdo entonces no pero parece ser que no parece ser que no se baja de la burra como se suele decir entonces vamos pasando a los siguientes candidatos el segundo candidato sería pues María Hernández ahora en en las próximas fechas el club quiere conocer cuáles son las pretensiones económicas y deportivas del ex entrenador del Salmantino porque es verdad que parece ser que en lo deportivo el Salmantino conoce perfectamente de momento lo que hay aquí en Adolfo Suárez ya hemos dicho muchas veces que estaba aquí en la grada pero ahora hay que ver si concuerdan las dos posiciones tanto de club como de entrenador si concuerdan pues quizá en breve podamos tener entrenador si pero luego hay que ver también que jugadores se quedan el correcto de momento porque María puede decir oye que vale pero es que luego resulta que si Javi de Mesa se le nos va a Astorga que si Rubén Ramiro le ficha a la Arandina que si entonces claro entonces dirá oye que yo me vengo aquí si me asegura ahí las renovaciones salidas llegadas etcétera se paralizaron ya lo dijimos hasta que hasta que hubiera nuevo entrenador porque se esperaba que ya lo hubiera entonces bueno esto se ha retrasado un poco con el tema de esa pero el problema está el Ávila está en condiciones de asegurarle al nuevo entrenador la continuidad de los jugadores que pida bueno eso será una cuestión que salga en la reunión entiendo exactamente eso ya dependerá a lo mejor el entrenador puede decir oye me gustaría este pero entiendo que pueda pasar esto yo creo que aquí cualquier entrenador de interna de una reunión que está por pasar cualquier entrenador que venga aquí a Ávila siguiendo lo que ha dicho Miñambres que tiene toda la razón es un gigante dormido que algún día va a despertar pues lógicamente va a depender mucho de la plantilla que se tenga de los jugadores que haya y de lo que se quiera hacer porque si no ningún entrenador va a venir va a depender mucho de la plantilla más que del dinero que le puedan poner a final de mes bueno pues de momento es Santisseda no ha dependido del dinero exactamente María Hernández estamos ahí y si no siguen pasando candidatos hay en la lista uno nuevo que se llama Mario Prieto el entrenador que actualmente que quizá no tenga tanto nombre ha ascendido al Villaralbo desde la regional de aficionados es un entrenador que también es conocido en el grupo octavo por el pasado que tiene y si este fallara también pues quizá habría que recurrir a otro grupo ya no al grupo octavo de Castilla y León que era la primera la primera opción que se habían marcado porque rápidamente ¿qué importancia le dais a que el entrenador conozca el grupo octavo de tercera? que estamos viendo que en las últimas temporadas esa experiencia es clave pues eso clave a mí me parece clave yo creo que es es muy importante conocerla yo creo que le pasó al entrenador de la temporada pasada a Jimeno y a Jimeno se encontró sorprendido ante una categoría que no es la categoría del grupo de Madrid que no es la categoría del grupo extremeño pero mira también llegó el de la segoviana y era de Madrid y subió y sube a la primera yo creo que sí que es importante al final es importante que tú conozcas el grupo los rivales los jugadores pero quizás no es algo definitivo yo sí que es algo importante de hecho el club tira primero por ello porque porque no ve que es que tienen que cogerlo pues nos vamos a ir unos minutos a publicidad último parado en esta tertulia seguiremos analizando cositas que nos va dejando el grupo octavo de tercera y también daremos paso a nuestra zona polideportiva y analizaremos lo que ha sido el fin de semana oye que habéis hecho un pronóstico buenísimo una vez más un poco de tercera le ha ido mal solo al Cristo Atlético ahí estamos chicos no me mire el palpaco pero yo os digo yo que pronóstico que pedís bueno vamos a ver tampoco estábamos tan desacertados es decir teníamos muy claro que la arandina para mí lo dije y lo dijo Carlos también y yo creo que Alberto también era el equipo que mejor llegaba con la mejor dinámica y lo tenía fácil en casa yo creo que el campo de la arandina en casa es complicado de ganar el equipo foráneo se ha quedado el Cristo Atlético que era lo esperado no ganaba el partido al Don Benito aunque luego tenía otra ronda porque quedó primero pero también lo acertamos y la sorpresa fue que estaba eliminado porque estaba eliminado el Salmantino y pues eso las casualidades la fortuna la suerte de que en 10 minutos pues te metes o no Luis Carlos yo que creo que el Salmantino va a subir si Luis Carlos está empeñado yo para mí fue una sorpresa y más lo habíamos hablado que el rival era un rival muy difícil y más después del resultado del Aida 1-2-2 que es malísimo en una eliminatoria doble partido hombre ha cogido moral y habrá cogido moral y yo también estoy con Paco yo para mí a la arandina antes que unionistas para subir o sea es el que veo como un candidato de los que puede subir pues vamos a ver qué pasa este próximo fin de semana Alberto ya yo ya para qué no yo hombre yo creo que el Cristo Atlético estaba bastante cantado que caía yo creo que el Salmantino nos ha sorprendido a todos porque el Cristo se puso 0-1 y en la ida perdió en el descuento que tampoco es que pero bueno pero el resto yo unionista sí yo lo veía es igual que ha ganado Don Benito 1-0 no veía tan complicado que un unionista podía vender 1-1 Don Benito era mucho a ese equipo no sé cómo va a meter un gol en 180 minutos en un playoff y es que eso te condina no no está claro pero bueno que Don Benito ha metido un gol en 180 minutos creo que ha sido una eliminatoria pero que el portero de un unionista en Salamanca hizo maravilla pero que sea por lo que sea pero bueno ha sido una eliminatoria de un global de 0-1 tampoco ha sido tan y es que el unionista puede decir nos hemos quedado un gol porque se debe tener un gol es verdad es la realidad bueno pues como decimos veremos a ver qué pasa en la segunda ronda de momento bueno pues de cuatro candidatos tres siguen adelante atentos estaremos el próximo lunes lo iremos analizando y aprovechamos ahora para ver otras noticias deportivas hablamos de Paula Arias Luis Carlos que finalmente la Junta de Castilla y León le ha concedido esa beca que le otorga como excelencia el programa de excelencia deportiva una rectificación hubo que hacer pero ahí está acordaos que creo que fue en noviembre por allí cuando el programa de excelencia deportiva de la Junta de Castilla y León dejaba fuera a Paula Arias de hecho dejaba fuera el deporte de Ávila de ese reparto yo creo que con total justicia o con total derecho Paula Arias reclamó era un baile de fechas del tema de la licencia por el que se quedaba fuera y finalmente pues han atendido la reclamación y al final va a tener esa beca tercera beca consecutiva de este programa de la Junta para Paula Arias y es que si no tiene Paula Arias una excelencia deportiva en Castilla y León pues ya cerramos no se entendía por mucho que hubiera habido un problema de fechas y además que es lo que era un problema de fechas pues se ha rectificado y se le ha otorgado la beca y me parece de justicia completamente y en el apartado deportivo pues Alberto estamos a la espera de que termine ya se cierre la sección de tenis del CAR Paula está en el club tenis barcino que ya a veces estaba disputando con este club catalán o ahora buscaremos campeona de España es campeona de varios años ha sido de clubes con el barcino con el barcino ahora buscaremos una nueva residencia pero se sigue manteniendo en Barcelona que también era uno de los objetivos y todo en esta semana en la que también inicia Roland Garros iremos a ver que tal Paula en su último año en categoría junior vamos a ver que tal que tal la va yo creo que estar en Barcelona continuar allí creo que es es importante es una lástima que lo que está pasando con el CAR yo creo que es una pérdida deportiva bastante bastante importante pero bueno que haya conseguido encontrar bueno es acomodo por decirlo de alguna manera el barcino que era un club que conocía perfectamente con el que ya lleva compitiendo en categoría absoluta por equipos ya creo que son dos años campeona de España dos años con ellos creo que es importante y a ver que tal en el Roland Garros yo creo que que sin presión yo creo que que es una competición que no se tiene que presionar y a partir de ahí que los resultados vayan viniendo si un poco en esa línea yo creo que es muy importante que siga en Barcelona porque al final un poco tú lo comentas que es una pena que centros de alto rendimiento como el CAR pues no se mantenga no cambien la estructura que hasta el momento tenían pero bueno yo creo que el nivel de entrenamientos instalaciones es donde está ahora el nivel del tenis ahora mismo donde está es allí creo que es importante estar allí es importantísimo pues de cara a ese crecimiento que siga un poco en la línea que todos esperamos y para despedirnos creo que llega el momento de hacernos eco del tema nacional y que de los atléticos hoy aquí dos feliciten a los Madrid me he traído el balón de la Champions me he traído el balón de la Champions pero eso es de la final del año pero aquí pone UEFA Champions League pone los dos y pone los de siempre ¿no? el Aleti y el Madrid correcto muy bien muy bien me parece correcto felicitar a un Paco el otro día felicitaría les costó les costó un poco no le felicitamos yo os felicito en el grupo que hay felicitamos y rápidamente yo en público además tengo que felicitar a Madrid porque ganó un partido sin que se abriera la lata bueno la lata estaba abierta ya venía abierta desde la fase de grupos venía abierta no venía abierta por muchas cosas pero sobre todo es que ese partido se abrió bueno yo fíjate pensé que jugaban al futbolín porque no había al portero por ningún lado del Liverpool pero vamos hay que felicitar ganaron en Buenaliz y bueno sobre todo que os he visto con muchas ganas de jugar contra la Atleti y la Supercopa en agosto o sea yo creo que si no ganáis os da algo porque no jugáis con la Atleti pues no es la Supercopa un torneo de verano eso es un torneo de verano oye el año pasado a Madrid le pasó mucha factura ponerse a tono para llegar a la Supercopa de Europa y Supercopa de España y luego mira nosotros la de España la de Europa le costó no la Liga le ha costado Carlos felicidades felicidades a los maestras que lo disfruten la verdad que es un logro importante y bueno pues nos veremos en agosto en Tallín y un logro histórico porque otra vez tres yo siempre lo digo que parece que no cuesta ganar una Copa de Europa esta cuesta muy poco porque esta cuesta algo menos esta cuesta algo menos esta cuesta algo menos fíjate pero bueno ganan Copas de Europa como si no cuesta como si fuera Liga como si fuera Liga vosotros nos disteis la enhorabuena a los atléticos diciendo que bueno que qué competición en Marsella que qué equipo que quede evaluado a la que el Liverpool contarme mi longa que es un equipo de Champions League perdona lo primero que dijimos que el Liverpool era un equipo asequible y que el Atlético era favorito se dijo aquí yo aquí tampoco los dos eran superiores que el Real Madrid era favorito y superior al Liverpool pero el nivel que marca un equipo como el Liverpool en la final europea el Liverpool llegaba ganando llegaba de ganar al City que era el superequipo entonces ya pero es que eso es lo que vende el pueblo claro bueno pero lo que venga al pueblo lo que no vale luego si le ganan en Madrid no mira yo ahí tengo que dar razón a Paco porque yo sí que metí con el Marsella que me pareció una banda de lo que es realmente y el Liverpool es que no mejora no mejora no mejora no mejora así que una cosa no quita la otra es verdad los mejores estamos en España claro en Madrid Paco bueno pues señores muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado una noche tertulia más nos volvemos a ver en siete días y seguiremos analizando lo poquito que ya va quedando de la actualidad deportiva bulense pero Paco queda mucho porque hay mucho rumor quedan los rumores que eso gusta quedan los rumores que yo creo que es la época bonita del verano de los fichajes quién se va quién se queda lo que gusta bueno pues lo dicho nos volvemos a ver el próximo lunes gracias